a ver yo a priori así prendas prohibidas no te creas que tengo lo que pasa que sí que soy consciente de que hay unas prendas que me favorecen más y otras que menos pero yo me lanzo con todo no descarto nada pero por ejemplo minifaldas pues no me verás con minifaldas a no ser que lleve unas botas altas con medias que sea invierno pues porque no me quedan bien si me quedaran bien yo encantada yo soy muy de guardar prendas antiguas me encanta además fíjate que me pasa una cosa curiosa que a lo mejor compro algo y no lo estreno hasta al cabo de tres años y me encanta recuperar prendas volverme a poner prendas que las he utilizado en ocasiones especiales y tengo aparte de prendas vintage que evidentemente tienen muchos años porque las he comprado de segunda mano mías pues desde los inicios de la tele desde hace más de 25 años sí sí pues hace ya bastante que no los utilizo porque me he dado cuenta que los vaqueros anchos y los crop top o sea como como se llaman los los anchos los culot el crop top es la prenda de arriba ves estoy puesta pero tampoco tanto los los culot me parece que son comodísimos y además favorecen entonces yo por el tipo de cuerpo que tengo que tengo una cintura estrechita y tengo el muslo más anchito pues es una tendencia que yo creo que a mí me va mejor pero vamos los pitillos pues cuando se vuelvan a llevar más pues seguro que los volveré a llevar pues yo te diría que la tendencia ahora mismo es hacer lo que te dé la gana con la moda creo que es importantísimo por eso creo que el concepto de moda que está reflejando la campaña de corte fil es fantástica es decir estate a gusto contento con lo que eres siéntete guapo atractivo con lo que te pongas es decir defiéndelo y disfrútalo independientemente de que sea tendencia de que no lo sea que mezcles que te atrevas que juegues con la moda y yo creo que eso es importante mezclar tejidos mezclar estampados pues todo eso es es interesante muchas veces me he sentido insegura y luego con los años he aprendido que es muy importante defender lo que llevas encima muy importante porque te da seguridad porque estás mucho más guapo aunque otra tendencia sea más bonita pero a ti no te va bien porque no la sabes defender porque no te pega porque no no encajas ahí entonces yo esto le llamo muchas veces la moda por cojones entonces claro cuando tú dices me tengo que poner esto porque es lo que se lleva no si te va bien sí porque yo a mí me gusta seguir las tendencias muchísimo pero si no te va no te va yo hay muchos looks que he llevado que ahora con el paso del tiempo claro lo ves con otros ojos y otra perspectiva dices pero qué horror pero en ese momento yo me creía que iba divina yo si no salgo si no creo que voy guapa no me lo pongo pero sí que es verdad que digo oye porque no me avisasteis que que iba tan malo tan hortera si hay algún look que digo buf qué horror pues ahora que lo pienso así coincidir con alguien pues con los complementos a lo mejor con los bolsos o los zapatos que a todas al final nos acaba gustando lo mismo y luego pasa un sitio de los iguales es distinto yo creo que para vestir en la tele tienes que llevar cosas en mi caso que puedas defender por supuesto pero con un punto más de valentía y atreviéndote jugando con los colores y las texturas a mí me gusta mucho mezclar y luego en mi día a día voy más a lo básico hay veces que sí pues si tengo una cena pues también innovo pero voy más a lo clásico pues miraba por temporadas hay veces que estoy más ahorrativa y miro en la etiqueta al precio y hay otras veces que no miro ni el precio o sea que digo me he enamorado de esto y cuando pueda lo tendré y para eso sí que soy un poco caprichosa y además me gusta me gusta tener prendas que yo sepa que les voy a sacar partido o sea lo de acumular por acumular ya se me ha pasado desde hace muchos años que todas hemos pasado por esa fase y luego me he dado cuenta de que las prendas hay prendas que son atemporales las prendas que son buenas que te sientan bien que sabes que vas a poder combinar siempre esas prendas hay que ir a por ellas y a lo mejor te cuestan un poquito más pero sabes que que van a ser un fondo de armario sí es más ya te digo que como yo soy de guardar muchas prendas recuerdo para una entrega de premios de la academia de televisión que me puse un vestido de Jean Paul Gaultier así como un ceñido como de algodón con un estampado muy llamativo y ese me lo pondría ahora mismo con una americana negra súper bonito hay muchas cosas que me las volvería a poner sin dudarlo una camisa negra una camisa negra y ahora mismo con hombreras creo que es un look infalible y luego el el negro un pantalón negro con una camisa negra y jugar con los complementos creo que los complementos por fin les hemos dado el sitio que se merecen es decir un complemento te ensalza un look normal y de repente le pones un collar me gusta mucho el color a mí un flúor me vuelve loca entonces creo que jugar con esos complementos es divertido y te hace sentirte especial pues mira tengo tres hijos y cada uno tiene un estilo de vestir completamente distinto o sea hay uno que tira más por que le gusta menos la moda a priori y tira más por ropa antigua y tal otro que es un fashion victim y luego la pequeña que le gusta todo oversize entonces todo es oversize pantalones oversize zapatos oversize todo todo entonces yo creo que luego cada uno según su personalidad tiene que ir construyendo su imagen que es muy importante pero no no me gusta ninguna así que diga esto no lo veo para ti no depende de cómo lo juegue bueno la niña ya ha empezado a cogerme la ropa ya tiene un número de pie mayor que el mío con 11 años y ya tengo como le gusta las cosas grandes pues las sudaderas me está ramblando con ellas pero me gusta bueno pues yo creo que es importante transmitir en cuanto a la moda un concepto que tiene que ver con la verdad y con la honestidad yo creo que uno tiene que saber lo que va con él es decir que se valore lo que llevas también en función de tu personalidad y en ese sentido si existe una combinación buena es maravilloso porque son cosas que tú defiendes bien entonces me gustaría que hablasen de decir bueno esto a Nuria le queda bien o no le queda bien mira a ver si a ti te puede funcionar pero no porque a ti te quede bien le va a quedar bien otra persona bien otra persona ¡Gracias!